Hola que tal muy buenas a todos soy Ronin1 en un vídeo más de ARK SURVIVAL EVOLVER esta vez les voy a enseñar algo que habían pedido ya cómo crear un animal un dinosaurio a partir de un huevo no bueno también se pueden crear este los que son mamíferos pero en esta ocasión voy a enseñar los que son por huevo bueno miren aquí es como así es como deben de hacerlo en este caso voy a hacer un teranodon es un level alto el papá y la mamá son level 300 entonces le ponen activar vigilancia activan la vigilancia para los dinosaurios que ustedes quieren que sean los padres y bueno miren se les pone un corazón arriba y lo que ustedes tienen que hacer para que no se estén moviendo y así es darle la U para que silben y ya no se estén moviendo el comando U bueno la letra U la tecla U sirve para para que les dejen de seguir los dinosaurios pero en este caso sirve muy bien no sé por qué así lo pusieron los devs o quizá sea un bug no lo sé miren ahí está silbando mi personaje con esto ya no se mueven los dinosaurios porque si no se separan y el progreso de apareamiento que está en la parte de abajo si pueden ver ahí hay un contador ahí una barra está en la parte de abajo va avanzando conforme están más juntos los dinosaurios ahí pueden verlo abajo está avanzando solo que no podía tomar bien esa parte de la barra porque si movía yo la vista no se ve bien porque en este caso el contador este le sale a la hembra ahí estoy viendo a la hembra pero si muevo la vista no se ve bien la barra entonces por eso es que está muy abajo la barra si no lo mostraría más más claramente miren ahí ya hago la toma ahí ya se ve ahí es cuando saca el huevo ya lo recogen para que no desaparezca y miren si no dan la U los dinosaurios se mueven como loquitos entonces nada más desactivamos la vigilancia y los volvemos a acomodar ahí es donde los teníamos igual al otro le desactivamos la vigilancia y lo metemos otra vez donde estaba esos padres igual fueron los papás del huevo que estoy creando o que creé igual fueron creo creados así por eso son level super alto level 300 miren ahí está listo para pagarse en un día no y bueno aquí ya lo tengo en la incubadora recuerden hacer las incubadoras no he probado un huevo de terranodón con antorchas o con campos porque ellos también sirven pero bueno lo más recomendable es que lo hagan con incubadoras miren ahí ya el proceso ya está más avanzado en la parte de abajo dice incubación del huevo ya está muy avanzado tarda como 3 horas dependiendo del nivel de su huevo miren ahí está ya salió le hacen el claim o sea la presión en la E sobre él y ya les va a preguntar si qué nombre le quieren poner no bueno cuidado con quien le hacen un claim porque a esa persona le va a pedir la mejora de afecto que es un bonus que te da para que como una especie de vínculo para que cuando tú lo montes haga más daño te da un porcentaje de bonus te da un bonus más pues a la hora de te suben las estadísticas a tu dinosaurio por eso es que muchas personas hacen dinosaurios a partir de un huevo porque salen más poderosos entonces en este caso es un level 300 ya desde el principio bueno 288 y bueno ya sale bien fuerte cuando es bebé hay que estarlo cuidando a cada rato estarle dando de comida a cada rato este tiene 400 de daño 2100 de vida o sea es un bebé muy fuerte realmente estos creo que no los encontrarían así en si los quieren hacer domados con kibble por eso es que salen más poderosos estos aquí pueden ver las estadísticas y por eso es que mucha gente los hace así no cuando los vayan a hacer van a necesitar mucho tiempo libre en este caso este requiere atención en 3 horas 25 minutos esto es para la mejora de afecto para que ustedes crean una especie de vínculo con él aquí le estoy cambiando el nombre pero no me acordaba que no vi el género pero es una hembra me tocó hembra esa es la que sacaría los huevos cuando sea adulta le pongo jacinto en realidad debería ser jacinta y le pongo la letra A porque es de que es de eso es mi inicial es mi nombre de que es de mi propiedad de hecho así lo hacemos aquí en la tribu casi todos tienen un prefijo que indica de quien es ahí pueden verlo le presioné la tecla retroceso para que no aparezcan las letras y aparecen mejor al animalito cuando se ve lo tienen que estar cuidando muchísimo en este caso le caben nada más 4 de carne y ya conforme va avanzando el tiempo la barra de progreso de abajo el progreso de maduración ya le cae más en el inventario miren aquí pueden ver la proporción el adulto y el bebé para que vean de que tamaño están ahí ya le cabe 7 de carne y les digo hay que estarlo cuide y cuide cuide y cuide cuando es bebé antes de que salga el huevo preparen muchísima carne porque requiere mucha y no pueden estar yendo por carne y descuidándolo miren ahí ya le cabe 8 hay que estarlo cuidando cuidando cuando es bebé hay que estar con él hasta que en su inventario quepa más carne entonces ya nos podemos alejar un poquito para ir por más carne ya cuando es es juvenil ya me parece que ya come del comedero entonces ya le meten carne al comedero lo llenan lo atascan el comedero le caben 60 60 slots tiene 60 lugares para que le pongan 20 de carne en cada uno de esos slots ya pueden tener tiempo de hacer otras cosas miren aquí ya sigue en bebé y ya le cabe más en el inventario ya carga más ahí ya nos podemos despegar un poquito de él para poder hacer otras cosas cada bebé o cada huevo es diferente algunos necesitan más más aires acondicionados miren aquí ya es juvenil ya le di una mejora de efecto del 11% me pidió que lo paseara aquí dice que quiere ir a pasear en la parte de abajo donde dice rango de montar ahí lo pueden ver me pedía que lo paseara miren cuando lo paseo me da el bonus de la mejora de afecto que esto cuando yo lo monte me va a dar un bonus para su ataque o cualquier cosa aquí ya es adolescente igual me pide cuando aparece el biberón ahí en su cabeza es que quiere algo quiere la atención entonces igual me pedía pasear me pedía que lo paseara bueno nada más es que te siga y ya te da la mejora de efecto cada 4 horas pide mejora de efecto o pide atención miren ahí va en 43% en alguna ocasión me pidió kibble de diablo espinoso y bueno ahí no tenía así ya es level 288 ya el progreso de maduración la barra de abajo ya va más avanzada más o menos tardé en hacerlo 3 días de la vida real entre que ya me podía despegar más de él ya me podía desconectar quedar offline y atascándolo de carne no ahí ya miren ya es level 300 automáticamente cuando cuando lo terminas de hacer ya es adulto cuando lo terminas de hacer le puedes dar unas sube de nivel para para que tú le puedas subir las estadísticas yo le subí todo el daño aquí ya está en 522 el daño arriba aparecen unos puñitos y esa es la mejora en la parte superior derecha hay unos puños esa sería la mejora de afecto ahí pueden ver las estadísticas el dinosaurio y bueno pues vamos a probarlo no sé quién le puso la silla me parece que fue el conde o cobra muchas gracias es una silla azul no me acuerdo ahorita qué es no sé si es Jorniman o Apprentice no lo recuerdo pero bueno muchas gracias miren aquí ya lo estoy probando viene asesino esos fueron dos giros y al tercer giro mató una titanboa nivel 110 o sea que si es bueno cada dinosaurio es distinto les va a requerir más tiempo o menos cosas ya ustedes lo pueden ver en el Dododex o en el Arc Taming Calculator no sé pronunciar bien en inglés así que aún no me pidan me digan que lo pronuncié mal bueno es Arc Taming Calculator lo voy a poner en el español como lo dijéramos en español de todas maneras lo voy a dejar en la descripción igual el Dododex para que chequen cuánto más o menos tardarían y bueno pues eso fue todo dale like suscríbete comparte eso ayuda mucho al canal voy a estar subiendo videos un poquito más seguido ahorita que tengo un poco más de tiempo los tutoriales de Arc van a seguir siempre 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 ese juego me gusta mucho solo que requiere mucho tiempo para hacer las cosas y voy a tratar de subir Rust porque ese juego también me gusta mucho pero bueno a ver si tengo tiempo pero los tutoriales y lo que me vaya pasando en Arc eso sí lo voy a seguir subiendo y bueno dale like suscríbete comparte cualquier tutorial que necesites cualquier duda en los comentarios espero que te haya gustado y nos vemos hasta la próxima hasta luego